Permíteme presentarte Amazon Music Unlimited, un servicio de streaming y descarga de música sin anuncios con más de 50 millones de canciones para escuchar en cualquier lugar. Pruébalo durante 30 días totalmente gratis con el enlace que aparece en pantalla o en la descripción del vídeo. Bienvenidos a Titulares ON, el informativo donde repasamos semanalmente las noticias más importantes de nuestra web, ocionews.com Hoy lunes 6 de noviembre arranca la séptima edición de la Madrid Premier Week con el estreno de Musa. La Madrid Premier Week se celebra hasta el martes 14 de noviembre. El Teatro Zorrilla de Valladolid recibe el sábado 11 de noviembre el espectáculo familiar Uy, qué susto, del payaso Alonso y hermanos Ramplín. A3 Media Cine abre las puertas de oro la exposición, donde podemos ver una muestra de su vestuario y atrezo, en el flagship de Telefónica en Madrid. La entrada es gratuita y permanecerá abierta hasta el día 19 de noviembre. El mundo del ilusionismo se da cita hasta el 2 de diciembre en los escenarios de Tarragona y La Caronja para ofrecer el Festival Teatro Mágico. El Circo Mágico llega a Madrid del 6 de diciembre al 28 de enero en el IFEMA de Madrid. Vuelve al Teatro Zorrilla de Valladolid Tony Bright, uno de los mejores y afamados magos de la mente de nuestro país. Con su nuevo show, No te creas la verdad, el Salón de los Vinos de Madrid conmemora su mayoría de edad, con la celebración de su decimoctava edición en la Casa Real de Correos de Madrid. El Voldán Festival Internacional Jazz Barcelona se celebra este otoño con artistas como China Moses, Jen Song, Diego El Cigala, Chano Domínguez y Stefano Bojani, entre otros. Enrique Bunbury explora una nueva faceta como editor musical invitado en Apple Music. República Dominicana es archiconocida por sus playas, su clima y el buen humor con el que siempre reciben los lugareños a los visitantes. Pero República Dominicana es también su gastronomía. Conoce los productos estrella de la gastronomía dominicana en Oceanews.com Más de 2.000 participantes se suman a la jornada solidaria de la Fundación PortAventura para llenar los hospitales de sonrisas. Esta nueva edición se ha convertido en un gran encuentro lleno de actividades deportivas, solidaridad y diversión en familia. Nos despedimos, no sin antes recordaros que todas estas noticias y muchas más las encontrarás en Oceanews.com Agradecemos que nos dejes tu like, compartas este vídeo por tus redes sociales y te suscribas a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Y si ya estás suscrito no te olvides de activar la campanita. Volvemos con otros titulares son dentro de una semana. Mientras sé feliz y disfruta de nuestro contenido. ¡Suscríbete al canal!